Ahora tenemos para ustedes el sensacional estreno de la primera serie musical de tu club, De Sol a Sol, con la participación especial de Servando I y Salserín. Ahí la tienen, que la disfruten. Día, mañana será, y ya me enteré, ¿no estarás? ¿Para qué voy a hacer? Dime tú, en qué colegio tú estarás, en el recreo, seguro te voy a acompañar. No importa en qué colegio estés, no importa en la universidad, no importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar. Roxana, ¿dónde sacaste esos disfraces? ¿Cómo se llaman los tíjame algo? Pero bueno, ¿qué pasa? A mí me gusta. Además, ¿a dónde van a llegar a ser famosos? Yo pensé que ibas a traer un grupo de scar, de changa, una cosa más moderna. Hoy es el cumpleaños de Roxana y ella decide. Además, a mí me encanta la salsa. ¿La salsa o Jimmy? O mejor dicho, los billetes de Jimmy. Porque que yo sepa, él es el único que nos pobretó. ¡Ay, envidiosa! ¡Ay, pero qué aburrimiento esta fiesta! ¿Puedo bailar conmigo? Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿y qué me miras? Lo de ella que era. Quedé ella haciendo mañana conmigo. ¿Qué? ¡No seas desubicado, mijo! Tú ves bien, ¿verdad? Tú ves a cantar de fiesta jazz. Ese es mi novio. ¿Tú crees que yo no voy a cambiar por una cosa tan insignificante como tú? Además, ya se acabó la música. ¡Ay, qué esperas, Roxana! Decídete de una vez. Y le acerbando que tú eres la de las cartas. ¡No, estás loca! ¡Ay, pero no seas gafa! Mira, ¿por qué no le entregas esa carta personalmente? ¡No, nunca! ¿Qué es lo que dice, Cervando? Seguro la cursi esa que se hace llamar Sol. No, por sí no, pero... Mira, si se trata de Sol, debe ser bella. Eso, tremenda admiradora, ¿no? Debe estar bien enamorada de ti para mandarte una carta diaria. Sol debe ser una catira espectacular. No, es que a mí no me interesa su físico. Yo lo que digo es que debe ser bella por dentro, sus sentimientos. Pero, ¿qué sabes tú? A lo mejor es una morena flaquita. O una pelirroja gordita. Ya, claro, ¿no? Hablando de mujeres. Creo que mejor huimos por la derecha. Sí, es mejor. Es insoportable. ¿Ahora mismo me vas diciendo que te escondiste ahí? ¿Yo? No, estoy de nada. ¿Qué es esto? Sol. ¿Quién es esa, chico? Tú me estás engañando con otra, Cervando. Ay, George Ellis, tú que conoces mejor a Cervando, ¿tú no sabes si él tiene novia? ¿Novia? No, 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 para nada. Ay, pero Roxana, deja de estar pensando tonterías. Tienes que ser valiente y confesarle a Cervando que tú eres Sol, así nunca la vas a conquistar. Ah, con que la cumpleañera es la famosa Sol, ¿no?